Bueno chicos, aquí tenemos el nuevo gameplay de Assassin's Creed y vamos a continuar con otra de las misiones a ver esta donde nos lleva Ostras, que gente aquí para hablar, ¿no? Uff, no sé yo si eso era lo que había, ¿eh? La verdad es que no estoy nada seguro Ojo, ojo, ojo Patadita Pum Jejeje Debería haberme lo cargado porque se ha quedado ahí medio groovy, creo Vamos a matarlo Ojo, ojo, que viene guardia Vale, R La R habéis visto que hay veces que si las tropas enemigas están pegaditas le hacemos daño a varios Eso está muy interesante Patadita Bueno, patadita no, esto Vale En eso ya la hemos desestabilizado, genial Queda este Patadita Pum Vamos a rapiñar a este de aquí atrás que me ha parecido que tenía algo Ah, pues no No veo ningún reto aquí Yo tampoco veo ningún reto Esto está muy fácil Vale, 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 vale No sé qué tipo de misión era esta, la verdad Porque ya directamente empezamos dando caña Es nivel 23, podemos reclutarlo, ¿no? Necesito ¿Quiénes eran? ¿Y por qué estaban buscando a las Eteras? Vale Esto ya está Ahora hablamos con la tipa esta Esos brutos Esos brutos ¿Por qué no se puede anunciar su nombre? Le cortaron la lengua ¿Este mercader es un criminal corintio? ¡El amo del mercado de contrabando! Opera con una mano abierta para recibir dinero Y la otra sujetando un arma Un monstruo codicioso y sanguinario, eso es lo que es. Tiene pinta, tiene pinta. Si conoces a las Eteras, conocerás también a Antusa. La estaba buscando. Dicen que está en todos lados, aunque nunca la he visto. Pero las Eteras lo ven todo. Se juntan cerca de la fuente de Pirene bajando el monte. Allí se reúnen con los clientes para llevarlos a un lugar secreto luego. Bien, la próxima vez rezad a Afrodita desde casa. ¿Para dónde voy? Que no tiene nada que ver con esos soldados. Vamos a hablar con el tipo este, o tipa. Además, ¿alguien nos habló muy bien de ti? ¡Sorpresa! ¿Febe? Me envió a Aspasia, trabajo para ella, ¿recuerdas? ¿Por qué aquí? Corinto no es segura. Tenía que avisar a Antusa de tu llegada. Aspasia me enseñó otra palabra, emisaria. ¡Eso soy yo! Y por fin he conocido a Alexios. ¿Ves? ¡Qué sencillo! Ahora puedo ayudarte. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver. Bueno, ya que quiera ayudar, vamos a decirle que sí. Supongo que es lo más correcto. ¿Quién sabe que me encontraré? ¡Sí! Ten todo el cuidado del mundo y más. Vamos dentro, Alexios. No somos los únicos al acecho. Así podremos hablar con tranquilidad. ¿Puedo ir? Venga, venga. Siempre que estés callada. No sé realmente si cogemos otras opciones y la chavala, la niña, no viene con nosotros o... Alcibiades me habló sobre ti. ¿En serio? Sigue. Estoy buscando a una espartana fugitiva. De esto hace muchos años. Podría haberse hecho llamar Mirrina. ¿Quién es? Se trata de mi madre. ¿Tu madre? Tú no tienes madre. Marcos me dijo que te había criado él. ¿Qué te dije sobre estar callada? Ya veo. Tiempo habrá de responder a tu pregunta, aunque ahora no es el momento. Siempre y cuando acabes por contarme todo lo que sabes. Tendrás que fiarte de mí. No he llegado hasta aquí sin credibilidad. Tienes mi palabra. Y tú puedes confiar en Alexios. ¿Por qué no vas a jugar, Febe? Antusa y yo queremos hablar. Si tú lo dices... Te propongo un trato. Ayúdame. Ayúdanos a ser más fuertes. Lo bastante como para deshacernos del mercader para siempre. Una transacción sencilla. Palabra. Ya, bueno. Ahora que ve. Acepto el trato. Una sabia decisión, mis dios. No he llegado hasta aquí obrando a lo loco. Sé aprovechar las oportunidades. Pues ya estamos listos. Bien. ¿Sabes quién es el mercader? Ni papa. Oí hablar de él después de matar a sus hombres. Todo Corinto lo conoce. Por muchos motivos y todos malos. Su cuchillo ha derramado mucha sangre, Corintia. Pero así es el comercio. Nos guardamos mucho rencor. Pues tú has sabido defenderte. No estás muerta. Por ahora. Pero ha contratado a un pequeño ejército de matones. Atacan a la gente en plena calle. Y eso nos incluye a nosotras. ¿Ha matado a alguna etera? Somos demasiado listas para dejarnos matar. Pero hay que actuar antes de que sea tarde. Yo no soy la única que necesita ayuda. Mis chicas, Damalis y Erina, también sufren. ¿Culpa del mercader? Sin duda. Pero si acabas con los que se dedican a acosar a mis chicas, el que sufrirá será él. Damalis está aquí, en la fuente. Pero Erina ha ido al jardín de Belerofonte. Vamos, que vamos a... A por ella, ¿no? Bien. El mercader paga a sus matones con los dracmas que gana gracias al contrabando de armas. Un negocio muy lucrativo, ahora que estamos en guerra. Y si alguien destruye sus suministros, sus hombres pasarán hambre. Exacto. Ve al almacén que tiene en el puerto del Ekeo y quema el cargamento. Todo. Después, el caos ya se encargará del resto. Buah. Una misión normal y corriente. Reduciré el almacén a cenizas. O sea, estará cargadito de gente. Será el típico fuerte de este juego. Madre mía, que gente viene por ahí, ¿no? Vamos a ver. Que será el típico fuerte de este juego. En el que... Esta. Vale, son cinco cosas las que tenemos que quemar. ¿Y están dónde? Está aquí. Esta zona no sé yo si está explorada o no, la verdad. Bueno, tampoco estamos lejos, ¿no? Vamos a ir a patar, creo yo. ¿Más cuesta abajo? Bueno, 800 metros. A lo mejor sí que está lejillo. Pero bueno. Casi vamos pateando un poquito que también alegra el día. Esto. Vale. El puerto se ve desde aquí arriba, hombre. Vamos a hacer una cosa. Vamos a tirarnos desde aquí a los locos. Ah, no es una caída tan grande. Pensaba que sí. Digo, a ver si encontramos cuál es el punto de caída que te hace daño. Creo que va a ser más rápido y a patas, ¿eh? La verdad. Vaya. Pensaba que íbamos a caer un piquito de abajo. Hubiese sido más rápido. 11 metros. Yo creo que ya en esta parte podemos hacerle a caballo. Vamos a tirar por aquí, por la derecha. 600. Vamos. Pues ya la verdad es que saltando es menos ágil. Bueno, obviamente es mucho menos ágil. Pero bueno, está chulo, está chulo. Vamos a ver. Está genial el juego, la verdad. Aunque sigo diciendo que como Assassin's Creed es una patata. Porque yo no estoy sintiendo en ningún momento, o sea, estar siguiendo la historia de los asesinos. Vamos a tener tropas. Vamos a tener tropas. Pero esto es un templo, así que no es modo castillo. No van a por mí. Ahí tienen un teatro. Venga, 200 metros. Al final he tenido que haber cogido el viajecito con el águila, ¿eh? Estaba más lejos de lo que yo creía. Pero bueno, hecho está. Ya estamos, ya estamos, chicos. Hay además nuevos lugares descubiertos. Genial. Eso es un puntito de experiencia que no te da mucho, la verdad. O sea, no es muy justo que... Que al principio por descubrir lugares prácticamente no es que te den gran cosa. Pero es que conforme vas avanzando en el juego, descubrir lugares te da menos puntos todavía. Porque en proporción. Cuidado. No quiero que me sorprendan aquí. Ah, pues ya te han visto, colega. Vamos a hacer una cosa. Subimos ahí arriba. Vale. Vamos a bajar. Aquí no hay nada. Sí. Esto estaba buscando yo. A ver si había flechitas y cosas así. Vale, vamos a cargarnos al tipo este. Tan, 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 tan. Muere. Después cruzamos allí. Yo creo que podemos cruzar ya. Aquí es. Ya es hora de quemar cargamento. Ups. Me han visto. Vamos para afuera. Arriba. Arriba. Vamos, allí. Ojo, 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 ojo. Venga ya. ¿Qué estafa es esta? ¿Me han visto en serio? No, no me han visto. Ya decía yo. Eh, pero este sí me ha visto. Vale, dale, 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 dale. Lo que no sé es que le he hecho en el domingo, la verdad. Esperamos que no es muy difícil patadita. Venga. Y. Eh. Vamos a ver. Venga, muere ya. Ahí. Cuidado. Ar. Perfecto, perfecto, perfecto. Otro fuera. Y. La lecaña. Ar. Pum, 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 pum. A tomar por tu. Vale, genial. Bueno, intuyo que esto será lo que haya que quemar, ¿no? Vamos a liberar a estas chavalas. No creo que valga para nada, pero bueno. Eres libre. Vete. Ah, espera, 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 espera. Vale, aquí tres tesoros. Esto no se podrá quemar, intuyo. Allí no creo que haya nada tampoco. Pero bueno, vamos a cotillarle por si acaso. No. Vale, aquí otro prisionero al que podemos liberar. Vale, antorcha. Pum. Antorcha. Pum. Antorcha. Pum. Cuidado, 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 que ya me estoy viendo, que me voy a chicharrar yo solo. Ahí detrás no hay nada, ¿no? Vale. Vale. Flecha que la cabeza. Flecha que la cabeza. Plum. Pum. 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 Patada. Patada. Pero vamos a ver, ¿por qué no echar la patada? Pues eso me vale. Venga. Antorchita. Pum. Ya está, ¿no? Perfecto. Debería de poder quemar el edificio entero, chicos. Ojo, que cinemática. ¿Y este tipo? Ese es nuestro hermano postizo, me parece. ¿Puede ser? Debería de poder quemar el edificio entero. No, no te pierdas. ¿Qué es lo que hiciste? 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 Madre mía, madre mía Qué combate más gore, ¿no? Ahora, desde luego esto es muy chulo Aunque no sé por qué no salimos del edificio Porque se está cayendo a pedazos, pero bueno Y ese me imagino que será el malo malote de verdad Que ahí sí tendremos que pelear nosotros, ¿no? Sí, tenía pinta Fatahita Ojo, ojo, es verdad, es verdad, es verdad Estamos al lado del río y además estos tienen nivel 23 Yo creo que podemos ponernos aquí ¿Vale? Vamos girando, vamos girando, vamos girando Cuidado, fatahita ¿Veis lo que os digo? Así os ahorráis peleitas Porque total, en este juego ya os digo que no está Tampoco muy bien implementado El tema de ganar puntos por Ojo Que sí que salen Pues estos serán de los pocos Assassin's Creed Donde los tipos puedan salir Fatahita Que será de los pocos Assassin's Creed Donde los tipos puedan salir del agua, ¿eh? Fatahita Vale A ver Acabamos Veneno Toma ya Muere Perfecto Pues no era tan malo ¿Pero quién es este? ¿Pero quién es este? Los del almacén Ya los había liberado Un buen soldado actúa cuando se le ordena Uno excelente va dos pasos por delante Gracias Soy Alexios También te daría las gracias si supiera quién eres Brásidas de Esparta Y tú acabas de llegar a Corinto ¿Eres espía? Táctica espartana Tengo mis métodos Parece que espiar está de moda en Corintia Antusa tiene a sus heteras vigilando cada rincón Ah Antusa Discrepamos Pero tenemos un enemigo común El mercader Ambos queremos matarlo Ya decía yo que había sido muy fácil ¿Y qué pretendes hacer con él? El mercader controla a Corinto Quiero reemplazarlo derramando el mínimo de sangre Vale Para destronarlo hay que matarlo Así de simple Sí La diplomacia no sirve de nada con él Por lo que cuentan No me sorprende Arrestamos a sus mejores hombres Armamos a los ciudadanos Intentamos que la polis se rebelara Pero nada Ya solo queda una opción Un tajo bien rápido y certero Sí, eso servirá Lo atraemos hasta la cueva sagrada de Corintia Y lo matamos ¿Y para qué atraerlo y no ir a por él directamente? Para cuando me vaya de Corintia El mercader habrá muerto Mátalo Y Esparta estará en deuda contigo Ya Bueno Yo era espartano ¿Eras? Hasta que de pequeño me tiraron desde el Taigeto Y me abandonaron ¿Eres el hijo del general Nicolaos? Pero si toda Esparta conoce tu nombre Y aquí estás Vivo Es imposible Sobreviví Me crié solo mientras en Esparta La vida seguía igual Ser espartano es lo de menos Las personas buenas perdonan Y merecen que las perdonen Busco a mi madre Mirrina Y solo la encontraré Con la ayuda de Antusa Mirrina Ya no hay vuelta atrás Siempre podrás encontrar el camino a casa Pero los dioses han decidido Que debes luchar por él Y no me lo podían poner más fácil Anímate, Espartano Nada es fácil Adiós, Brasidas Nos volveremos a ver Ya cae bien, chaval Sé valiente Perfecto Vale Vamos a ver Nueva misión Ojo que ahí estoy viendo un pajar Ah, no Me había confundido con el simbolito de Mío Vamos a ver Supongo que será este, ¿no? Ah, este está más cerca Mapa Y esto está ahí arriba Pues... Ah, no puedo hacer viaje rápido Entonces ya está Está claro que nos vamos con... Con el caballo Ah, porque esto suena militar, ¿no? Vale Comprendido Bueno, estamos a 300 metros No merece la pena andar Usando el teletransporte Porque tarda mucho la carga, ¿vale? Si fuese más rápido Sí, lo haría Sin dudarlo Vamos a llamar caballo Porque si no Esto va a ser súper lento Vamos, 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 vamos Venga, caballito ¡Vamos! No sé yo por qué tardo tanto Para decir el caballo En llegar, ¿eh? En serio Parece que corro más yo Que puñetero caballo O sea, yo entiendo Que voy haciendo eso Y tal, ¿no? Que le cuesta seguirme Pero, joe Venga, ahí estamos Está 100 metros O sea, no me digas Que va a estar ahí Dentro del edificio este ¿No? ¿No? ¡Venga! Bueno, espérate que Cabe el caballo No quiere ir por donde Yo quiero ir A ver... No, parece que está Atravesándolo Pues, pedazo de templo Ahí arriba, ¿eh? No sé si ya hemos estado Allí o no La verdad A ver, a ver 40 metros Esto ya está casi Esto ya está Ventilado Vale, hablamos con esta Vale, vamos a decirle ¿Por qué pedir ayuda A los dioses Teniendo delante A uno de sus mensajeros? ¿Cómo sabes Que necesito ayuda? Antusa me lo ha comentado Antes Clio, una de nuestras chicas No ha venido a rezar Conmigo esta mañana Tampoco estaba en casa Iría a investigar Pero sola No serviría de mucho Quizás se la han llevado He preguntado Uno de nuestros clientes Dijo que vio Cómo metían a Clio En un barco Eran hombres armados Así que no pudo hacer nada Pagaría por tenerla de vuelta Joder, aquí mucha gente dice Que va a pagar Y después yo creo Que no sube el dinero Salvaremos a Clio Hasta que el mercader No estamos seguras De por qué vino Pero Corinto Es peor por su culpa Sí, cómo corre Sígueme ¿Quién se la habrá llevado? No sería la primera vez Que los hombres del mercader Vienen a por nosotras Clio Clio Aquí corre poco Mi personaje O sea, no porque no No corra Sino porque vamos siguiendo Y cuando en este juego Vamos siguiendo a otra persona No siempre corre el personaje Imagino que tenemos que llegar Hasta el puerto De estar a tomar por culo Más o menos El mismo camino Que hemos hecho antes Solo que a la inversa ¿Veis? O sea, no puedo adelantarla Tiene que ir de ella primera Pues yo no estoy dándola Ninguna tecla Para que corra Y deje de correr ¿Vale? Me imagino que si habéis jugado Este juego ya lo sabréis O a lo mejor es mi versión Ya sabéis que Muchas veces El mismo juego No funciona igual En todos los ordenadores No entiendo muy bien por qué Supongo que por las configuraciones Y demás Pero Esto no tiene pinta De que sea cosa de configuración Ay, pégale una Una patada, niña No te preocupes Oye, hemos hecho un recorrido Totalmente absurdo, ¿no? Podríamos haber tirado Por medio del teatro Y hubiéramos tardado menos No puedo llamar al caballo, ¿no? A lo mejor con el caballo Puedo correr más Espérate que ahora quiere Que hablemos con ella aquí ¿Puedes subirte al caballo, chavala? Que va, con el caballo Tardamos lo mismo Es que hay veces Que en las misiones estas El personaje que van dando Si tú coges un caballo Él coge un caballo O se sube en tu caballo Pero realmente Esta es muy lenta, tío Además No solo lenta Sino absurda Básicamente porque Ese gaila Yo podría ir más rápido Yendo por mi cuenta Pero es que no le van a atacar Ni le van a hacer nada, ¿no? O sea, no la estamos escoltando Simplemente estamos siguiéndola Bueno Ya parece que hemos llegado al puerto El barco será ese que está iluminado Me imagino Joder, encima Nos vamos chocando con ella Y se va quedando Más Paradita Espérate que todavía no se ha decidido Ahí Ese es el barco Que decía nuestro cliente Por favor Sálvala Bueno La salvaré Si encuentro donde está Vale Que tenemos el barco aquí Genial Pues ya está El barco de la idea Este al final era mío Creo que es el mío, ¿eh? No estoy muy seguro Pero Me da la sensación De que sí, ¿no? Es que ya no me acuerdo Ni de cómo es mi barco Creo que sí ¿Vale? Sí, es mi barco Es mi barco Si no, no podría manejarlo, ¿vale? Porque en este juego No podéis cambiar de barco Algunas pistas Pero No va a ser fácil Es un buen comienzo Ahora solo podemos confiar En el barco El barco hacía tiempo Que no lo mejoramos No soy el único Que busca a mi madre El culto que quería matar A Nicolás También anda detrás de mí No son rivales para ti Tú lo has dicho ¡Veremos dentro! Ahí vamos a poner Velocidad y crucero Como quien dice Eso es lo que hace Que vaya más rápido El barco ¡Joder! ¡Pedazo de vallenato! Y... Bueno, tiene un nivel 22 No debería ser muy difícil De sentir, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Ahí estamos! Vale ¡Vamos! 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 Pues lo metimos nosotros a ellos ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos Ya están, ya están, ya están, ya están, chicos Obviamente no podemos hundir ese barco, ¿eh? Porque si lo hundimos me imagino que la chavala que iba en él, pues se ahoga, ¿no? Ahí, abordaje Tiene nivel 22 Yo siendo nivel 23 debería poder ir bastante bien contra el barco ese, ¿vale? Contra la tripulación, me refiero Cuidado con la flecha, que no queremos que nos endiñe Vale Saldamos Pateita Pum, venga Vamos, vamos, vamos Vamos allá Veneno, 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 perfecto Y uno más Genial Venga ya, ahí estamos Venga, 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 venga Está prácticamente ya listo Genial Otro fuera Y... Vamos Perfecto Dos que pillan veneno R Vamos a cargarnos a este Genial Y este listo también Vale Esto, si era un barco, podríamos a lo mejor rapiñarlo Pero no lo sé Porque como es parte de misión He venido a salvarte ¿Qué? Has hundido mi barco, pirata ¿Eh? No hemos hundido nada No me obligues a quitarte ese cuchillo Me ha enviado tu amiga Mentira Erina me ha contratado para salvarte de esos hombres y llevarte con ella Erina Les encargué a esos hombres que me sacaran de Corinto ¿Estás... huyendo? ¿De qué? No sabes de qué es capaz el mercader Si supieras lo que he visto, nadie está a salvo en Corinto ¿Qué has visto? Erina creía que te habían secuestrado Sin duda, se preocupa por ti Si eso fuera verdad, me dejaría irme Ya ni siquiera Antusa nos puede proteger Pues ella discrepa Por favor, mis dios Íbamos a Miconos, un lugar seguro Si me llevas allí, te pagaré lo que le había prometido a la tripulación Eh... no Antusa cuidará de ti Tienes que volver a Corinto Esa ciudad es tu hogar Pues llévame contra mi voluntad No me resistiré Genial, perfecto Vale, asumir el mando Vamos otra vez a la ciudad Vuelvo al puerto Vale ¿Qué digo? A lo mejor no hace falta volver al puerto Sino que le doy a teletransportar y ya está Pero sí que hace falta Por cierto, en ese barco no me daban nada, ¿no? Creo que no Es que no ha funcionado el abordaje como un abordaje normal y corriente No me han dejado rapiñear absolutamente nada del barco Ups Y nos hemos chocado contra la nada Porque aquí no hay nada Vale Y dentro de nada nos saldrá esto de atracar Perfecto Nuestro personaje se libera Y ya está Genial Vamos a ver dónde nos lleva esto Ojo, llevamos ya 31 minutos, ¿vale? Ahora cuando terminemos la misión Lo dejamos aquí ¿Te han hecho daño? He rezado a Tike por tu regreso Sí, estoy bien Más vale que no te hayan hecho ni un rasguño Le prometí al mercenario el salario de un mes por salvarte ¿En serio? ¡Claro! Eres mi hermana querida Gracias por traer a Cleo a casa Toma, por las molestias Buena suerte Cuando nos dan pasta Nunca se ve que suba el dinero en ningún lado ¡Ja! ¡Trencientos! ¡Tren! O sea, ¿qué mierda de drama son esos? Bueno Esto está hecho Dejamos el capítulo aquí, ¿vale chicos? Así que espero que os haya gustado Que deis like Y buen camino, chicos ¡Adiós! ¡Adiós! Vamos a ver.